Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo y sus compañeros anuncian que Dios ha cumplido su promesa, y eso es una buena noticia. Es la misma buena noticia que hoy, en otro contexto histórico y con nuevas problemáticas, la Iglesia sigue proclamando que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Pascua, y especialmente este mes de mayo, que le dedicamos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Nos ponemos ante el Señor, escuchando la frase, la palabra que nos dice María, hagan todo lo que Él les diga. Al iniciar nuestra Eucaristía, le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Y es por nosotros. la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga, Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y a los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo. Condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito en él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo II. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré la nación como herencia y como propiedad, los confines de la tierra, los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozará como a un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndenle homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí comenzamos con esta frase también tan interesante, lapidaria, decimos nosotros. ¿Verdad? Lapidaria significa eso que tiene que quedar grabada en el mármol, ¿verdad? La lápida de los muertos, o sea, queda por la eternidad. La frase lapidaria para nuestra comunidad, para nuestra familia. ¿Y cuál es? Y este que Jesús dice, no se inquieten, no se inquieten. Parece que es imposible, ¿verdad? Cumplir esta palabra, el no inquietarse ante situaciones, problemas, tantas cosas que van sucediendo en nuestra sociedad. Problemas económicos, problemas políticos, problemas coyunturales que existen, ¿verdad? Pero la palabra que nos dice, no se inquieten aquí. Nos inquietamos, nos preocupamos, tenemos miedo de muchas cosas, en muchas circunstancias. Y justamente porque aquí nosotros no nos aferramos verdaderamente a Dios. O sea, ante la incerteza, nos cuesta aferrarnos plenamente y totalmente al Señor. Y parece que mientras estamos bien, sean generosos, sean amables, preocupense los hermanos, etcétera, etcétera. Vean las famosas frases, no me molesten mosquitos. Y entonces, solamente en los momentos de dificultades, nos encontramos con estos problemas. Ahora el Señor, cuando nos está diciendo que no nos inquietemos, es para darnos a entender que la presencia de Dios es una presencia constante. Y tenemos que darnos cuenta en las buenas y en las malas. Así como decimos, ¿verdad? En el momento también las parejas del matrimonio, ¿verdad? Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, etcétera. Bueno, esa misma frase o ese mismo contenido teológico también de compromiso, es lo que el Señor hoy nos está invitando a llevar adelante. Crean en Dios y crean también en mí. Es decir, cuando Jesús nos está hablando de un adherirse a Dios, es a través de un adherirse a través de su evangelio. Crean en mí. Pero en el fondo, en el fondo, nos faltan elementos. No es simplemente porque cuando estamos en la dificultad, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que aferrarnos y llamar a Dios. Es lo que la teología, que se llama la teología de la retribución. Vean con el Antiguo Testamento y toda la Biblia se escribe un poco dentro de este esquema y dentro de esta estructura teológica interesante. Pero ahí primero te presenta todo, alegría, todo bien, pero de repente apenas nosotros comenzamos a hacer el mal, comenzamos a desprestigiar la misma obra de Dios, somos nosotros que libremente estamos asumiendo eso, entonces comienzan lo que nosotros le llamamos las consecuencias de ese mal. ¡Clamaron a Dios! Pero es interesante porque Dios... Nuestras angustias que salen desde adentro, la angustia del pobre, ¿verdad? Que sale. Y dice que entonces Dios nos responde, pero nos llama a un arrepentimiento para luego volver a restituir todo lo que hemos perdido. Esta es la retribución. Pero atención, hermanos, no tendría que ser así. Porque tendría que ser verdaderamente en las buenas y en las malas. En todas las circunstancias de nuestra vida. Y por eso, cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. La certeza muestra que el Señor entonces está en ese momento de nuestra regulación. Y Él vuelve de nuevo y vuelve a estar con nosotros. Y andegó con Angañadina en este tiempo de Pascua. Y como tiempo de Pascua tenemos que siempre saber que si Dios vuelve a la vida, a la resurrección, es porque el Señor vuelve a caminar con nosotros. De una manera diferente, donde nos pedirá ahora a nosotros como comunidad a darnos cuenta. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos ante este Dios que nos quiere y que nos ofrece todo, se nos presenta y Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas tres formas de decirnos primero que es el camino. Quiere decir, queridos hermanos, si salimos del camino que es Jesús, entonces caemos y nos empantanamos. La verdad es decir, este es el camino que te lleva a descubrir y a saber quién sos vos desde Dios. Esa es la verdad. La verdad es entonces saberte, conocerte y que vende a llevar el camino y solamente conociéndote a ti mismo en el camino que el Señor te ofrece. Entonces llegas a la vida. La vida quiere decir que vos te realizas, realización plena, plenificación, dignidad del hombre. La dignidad nuestra, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación. Este nuevo orden, esta nueva forma de vivir, pero desde Dios. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada oración respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que sepa compartir la enseñanza del Evangelio y tener una vida serena en el Señor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que ordenen la administración y los programas de gobierno, desde los valores evangélicos, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y tomen actitudes cristianas ante las situaciones sociales, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pán y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor, Dios recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo la protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hemos el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh sana, oh sana, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre María, Madre, 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 Madre María, Madre, Madre. Madre María, 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 Mad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.